¿Qué es la desinformación? En mi opinión, la desinformación es una realidad antigua. Ha existido siempre. El gran diferencial es que en la era de la tecnología, en la era de la información, los datos y la propia información viajan a mucha más velocidad. Es mucho más fácil crear ese concepto de desinformación, es mucho más fácil sembrar en ciertos ámbitos la sensación o la convicción de que la realidad es la que tú cuentas y no la que los medios acreditados deberían de comunicarnos y prevalecer. Es muy difícil a día de hoy diferenciar qué es verdad y qué no es verdad y por eso el reto no es fácil, el reto no es sencillo y requiere un marco de colaboración de la tecnología, del periodismo, de las instituciones. Gracias. 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 Gracias.